Bienvenidos a la explicación de la actividad del tema La tragedia y la comedia de la asignatura de Educación Artística Quinto Grado. En esta lección recordaremos algunas de esas características principalmente de géneros teatrales llamados comedia y tragedia. En la Grecia Antigua, donde floreció el teatro clásico, los dramaturgos desarrollaron sus historias como tragedias o comedias. En aquellos tiempos, pocas personas sabían leer y escribir. El teatro, al igual que la música, la danza y la escultura, se usaba para comunicar ideas y sobre todo para transmitir el conocimiento y la cultura. Como actividad, les pido que escriban las características que tiene cada uno de estos géneros de acuerdo a la información de su libro. El tema lo van a encontrar en la lección 18, página 66, donde nos va a hablar un poco acerca de estos géneros teatrales. Incluso nos va a mostrar algunas imágenes de apoyo para reforzar lo que se está diciendo. Con esto hemos terminado la explicación de la actividad. Nos vemos en el siguiente video para revisar las respuestas sugeridas.